Hola, bienvenidos al blog de Salud Mental. El día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el delirium. El delirium es otro de los trastornos neurocognitivos que forma parte de este grupo en conjunto con la demencia. Sin embargo, se va a distinguir porque su establecimiento es muy rápido, muy brusco. Es decir, en cuestión de horas o incluso días, la persona llega a tener una alteración significativa en su estado de conciencia en lo que es la atención e incluso en el pensamiento. Esto suele aparecer cuando la persona tiene condiciones médicas, por ejemplo, una infección, un estado posquirúrgico, y suele alarmar mucho a los familiares, quienes piensan que se trata de una condición psiquiátrica que se ha establecido y que se va a mantener en el tiempo. El delirium es una condición pasajera. Se han reportado incluso casos de duración hasta meses. Sin embargo, habría que descartar en estos casos tan largos la presencia de alguna otra patología que explique esta condición, que no es ya un delirium. Para que nosotros logremos decir que eso es un delirium, no debe tener ningún otro tipo de patología psiquiátrica que explique esa alteración tanto en la conciencia como en la atención, pensamiento y conducta de esa persona. De nuevo, el establecimiento es brusco. El resto de enfermedades psiquiátricas suelen tener un curso más lento, progresivo, y se van estableciendo con tiempo. En cambio, en el delirium vemos que bruscamente la persona cambia de conducta, cambia de comportamiento, deja de reconocer cosas usuales como sus familiares, no sabe dónde se encuentran, no sabe qué fecha es, entre otras cosas que realmente son muy llamativas y que son muy preocupantes para los allegados. El delirium tiene una causa médica, o sea, es fisiológico. Ocurre porque la persona tiene una alteración, bien sea en la parte metabólica o es algo infeccioso, como les dije, la exposición a una cirugía que tiene que ver con el oxígeno en sangre, que tiene que ver con el uso de anestesia, con el estrés del organismo por la parte quirúrgica. Y una vez solucionada esta noxa o este daño médico, este síndrome confusional o delirium debe desaparecer. Esta es la condición sine qua non para que sea catalogado delirium. Tiene que haber una condición médica de base que lo explique. No se debe a algo psiquiátrico que tenga una persona de forma previa a que esto se presente. Y es muy importante porque justamente las personas se alarman mucho al ver que su papá, su mamá, los tíos, los abuelos, de un momento a otro se turnan confusos y creen que van a quedar así. Sin embargo, esto es algo pasajero, ya que tiene que ver con el medio ambiente interno del cuerpo y una vez que se soluciona esta distorsión o este mal estado del medio ambiente interno, el cerebro vuelve a tomar su funcionamiento habitual. Así que no se alarmen, busquen la ayuda del médico especialista si eso llega a pasar, pero ya saben que es un trastorno que es simplemente pasajero. Espero que esto les pueda ayudar y calmar en el caso de que algún familiar o amigo esté pasando por esto. Y ya saben que se coloca un tratamiento médico, se tratan las causas subyacentes y esta persona debe retornar a la normalidad. Gracias.